¡Estamos en el Proyecto M! La Estación de Comunicación es un entorno de aprendizaje que permite fortalecer muchas habilidades, entre ellas el manejo de herramientas tecnológicas, herramientas informáticas que permiten desarrollar audios educativos, más bien conocidos como podcast. Y nos hizo hacer grabar, como grabar un audio, o sea, como de grabar y decir nuestro nombre, nuestra escuela y también lo que se trata y lo que hacemos de la cooperativa. Lo que aprendí en la Estación de Comunicaciones fue cómo dar la información sobre el Proyecto M para dar a conocer a los demás lo que hacemos y lo que estamos vendiendo y también a poder comunicar bien y a aprender a hablar sin miedo y para comunicar a los demás las informaciones. Nuestra cooperativa se trata de hacer bordados para cojines y yo creo que el proyecto, yo pienso del Proyecto M que es muy divertido porque ahí podemos emprender desde chiquitos. Nuestra cooperativa, sin duda es más bonita, hacemos el mejor bordado, sin duda es el más bacano. Venga usted señor y compre de lo mejor.